Música 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 Crisis Música Significa Modelo de la moda Música Significa Escazor de la edición producción que no se vende ¿qué significa? falta de empleo por crisis se entiende que todo sale mal pero esta tarde vamos a dar la razón y ¿por qué viene la crisis? aquí es el libro de Dios aquí es la verdadera la salud de Dios aquí es el conocimiento de los demás es un millón de escrituras porque parece que en ellas tendréis la vida eterna y ya todo el único libro que habla de Dios es la Biblia bendito sea el Señor y damos rezo a Dios porque en nuestro país hay millones de escrituras y tenemos acá en el sábado los 20 años son congregaciones alegradas en todo el país y estamos cumpliendo un 40% de las que ya han estado el conocimiento de los 20 años y a todo el ser de los 20 mil creyentes y ponen sus ofendidos contra las estadísticas sociales no por el México que se proponiza al erogénico diciendo que hay que ir a mirar dice en la palabra de Dios y como se diga la verdad y la verdad os hará libre y se va a felicitar el arqueño por todo el mundo y el consejo debe recordar el final de modo que está llorando esto es lo que estamos en el sábado y el sábado y el sábado aquí es de Israel que no llevamos el 40% de la roca que se consume en la ciudad más grande del mundo que es la ciudad de México y está basado en el hígado al sur de modo que el sur se está quebrando el arqueño junto a atractivo turístico está fallando el arqueño está lleno en la lluvia lo están tapando lo están cercando lo que puede no ser lo que no se acabe pero el consumo sigue y viene esta parte de agua es tan importante el arqueño tan importante como que la de Dios la vida dice el profeta ajero se le da es mucho y no se está en el cuerpo y dice guardas y yo te sigo con un poco te vistes y no te calientas comes y no te sacias pero dice el universo 8 en la actitud de ajero ¿por qué? porque mi casa está es cierta y cada uno de ustedes corre a su propia gracias glútenos por tanto dice yo le traje la lluvia y que no estén en vientre de las bestias y de los hombres y que se va los cinco regiones económicos que son los económicos de la industria la ganadería la la y todas que han afectado yo le traje la vida dios no despide más de los que los explique y estén todos su derecho porque te da la vida y te da la salvación de tu alma mediante la sangre que su mismo hijo de mi amor somos de él él nos compró él no viene a quitar nada el mismo darnos todo en la creación es como un espíritu nos dio un mundo perfecto estamos en el mejor del universo pero no se busca muchas cuentas y ahora tendremos la con dios habrá le prometió a dios que todos que venen dios la y el profeta van aquí habrá lo que dios dice ustedes de lo hermano que en los dios y la triuncia dios le tomó la palabra a la y al hombre y es más lo que él tiene para dar a dios pero su casa no solamente vive de pieza su casa vive de la constitución del fe y del constituyente que somos nosotros como tierras vivas somos ubicados sobre el fundamento de jesucristo atrás de este cascarón atrás de este hombre que vemos hay un alma hay una creación espiritual que es fortalecida en el conocimiento de dios que es fortalecida en su fe en su oración en su cantar a dios en su amor a dios en el reconocimiento al señor de 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 la palabra de dios que se la vive y termina buscar las cosas materiales y pues señor jesucristo busque el primero rey de los cielos su justicia que le va a ser añadido que está pasado usted entiende estamos atrás de las añadituras en el reto la gente ansiosa a pegar el trabajo regresa a tratar de cansados todo mundo recorriendo a prepararse a las escuelas y ganar vivir mejor materialmente porque los pocos son se gustan la palabra que yo y aquí está la clave con que prosperar que les ven ser que los hijos nacen sus hijos nacen y se multipliquen tienen tu ganado se multipliquen tienen que tus negocios crezcan tienen que tus vidres abunden busca que está en la casa de Dios con tu presencia con tu oración con tu avanza con tu atención atiende la palabra de Dios viene a tu alma que la casa de Dios no esté desvierta sino que sea un lugar de oración al padre cristiano bendito sea el señor por siempre tenga las claves tiene su mamá aquí el padre cristiano aquí estoy quiero ir al templo y yo estoy aquí y ahora el Señor da la bendición quiero ser bien tiene que llegar a casa de la que tiene que ha presentado la palabra de nuestro premio que bacano que lo es que usted puede vivir también en la palabra de Dios en este tanto de Dios Dios bendiga gracias ¡Gracias!